¿Qué es la unión patriótica de Cuba? Que exista en nuestro país. Conozco a José Daniel desde la fundación, esta valiosa organización y doy fe del tipo de persona que es. Jamás he visto a José Daniel dañar a nadie, jamás he visto a José Daniel maltratar absolutamente a nadie. En mi condición de médico he sido testigo de cuantas veces se han golpeado, se han maltratado a los opositores pacíficos, produciéndole lesiones a veces inclusive graves, lesiones que incluyen fractura de cráneo, fractura ósea, etc. Y en todos estos años, además, he visto los allanamientos que se han hecho acá en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, donde se han llevado absolutamente todo. La comida, las mesas, las sillas, el poquito de dinero inclusive que se usa para la comida acá y que se comparte con muchos de la comunidad desvalido que comen aquí en esta sede de la Unión Patriótica de Cuba. Efectivamente, llevaron a prisión esta última vez a José Daniel con el objetivo de tratar de desmantelar esta organización. Porque evidentemente, todas esas causas, toda esa parodia que se ha hecho en la televisión, así lo afirman. Y, por ejemplo, la mayoría de esos videos se han firmado aquí, esos videos donde están las personas con capucha, esos videos están en YouTube y todo el mundo lo conoce. Sin embargo, ahora lo han puesto en la televisión nacional para tratar de desacreditar precisamente a José Daniel, por la que la Unión Europea iba a reunirse ayer aproximadamente a las 10 de la mañana para discutir el caso de José Daniel. Desafortunadamente para ello, ese video no sirvió para nada porque la Unión Europea abrumadoramente votó a favor de la excaselación del líder de la Unión Patriótica de Cuba. Nosotros que vivimos en esta sufrida isla, vemos el papel tan poco serio que revisan los periodistas de acá, que ciertamente hacen lo que le ordena la dictadura. Los que piensan aquí diferente siempre son delincuentes. No existe ninguna persona que se oponga a esta dictadura que no sea considerado como delincuente. Yo, lo único que he hecho es trabajar en este país y sin embargo mi casa me la allanaron. Me robaron la computadora, los teléfonos y me llamo Roberto Serrano de LIC, que me conoce todas las personas de este oriente, de gran parte de este oriente del país. Lo único que he hecho es trabajar. Lo único que he hecho es trabajar.